Andréa, mire la guardia, mire la guardia que tiene. Andréita, pros. Ahí le entra, Blancho. Eso. Buena. Eso es. Eso es, Andréa. Para el aire, para el aire. Vénteselo, Misa. Vénteselo. Ahí está, amor. Ahí está. ¿Cómo es tu de de esta? ¿Vale, Andrea? Esa es. Esa. ¿Cómo es tu de de? Vamos, vamos. Vamos. Buena. Chigues, chigues. Esa, vamos, esa. Venga, venga, venga. Bien, 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 Andrea. Bien. Fuerte la mano, Andrea. Eso es, Andréa. Ahí, Andréa. Buena, Andréa. Buena, Andréa. Chiquen, chiquen. Buena, Andréa. Bien, Andréa. Buena, Andréa. Gracias.